Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las fuerzas aliadas no solo luchaban por la victoria militar, sino por controlar el conocimiento y la tecnología que el Tercer Reich había desarrollado durante los últimos años de la guerra. Una de las estrategias más controvertidas y secretas de los Estados Unidos en ese contexto fue la Operación Paperclip, una misión clandestina cuyo objetivo era reclutar a los mejores científicos alemanes, muchos de ellos con vínculos directos con el régimen nazi, para trabajar en programas estadounidenses, especialmente en proyectos de misiles y en la carrera espacial. Ya hice un video sobre la carrera espacial que te lo dejo al final. El conflicto armado en Europa había permitido a los nazis desarrollar una serie de tecnologías y avances científicos que sorprendieron al mundo, especialmente en el ámbito de la ingeniería de cohetes, la medicina y la física nuclear. Los misiles B-2, por ejemplo, fueron los primeros cohetes de largo alcance que demostraron el potencial de la ingeniería balística y jugarían un papel crucial en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales y cohetes espaciales. El líder del programa B-2, Werner von Braun, y su equipo habían estado a la vanguardia de estos desarrollos tecnológicos en Pinnemünde, la instalación alemana dedicada a la investigación de misiles. Con la inminente derrota de la Alemania nazi, los aliados se apresuraron a tomar control de los recursos tecnológicos, y también humanos, que pudieran beneficiarlos en la posguerra. Sin embargo, no solo Estados Unidos estaba interesado en estos avances. La Unión Soviética, la otra gran potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial, también estaba decidida a capturar la tecnología alemana como a sus científicos. La guerra aún no había terminado del todo cuando comenzó la carrera para ver qué bando conseguía más beneficios de los restos del Tercer Reich. En este contexto, Estados Unidos lanzó una serie de operaciones secretas destinadas a reclutar a los mejores científicos e ingenieros alemanes antes de que los soviéticos pudieran capturarlos. Una de las más importantes fue la operación Overcast, que pronto se transformó en la operación Paperclip, cuyo nombre hacía referencia a la práctica de adjuntar clips de papel a los expedientes de los científicos alemanes que se consideraban valiosos para ser trasladados a Estados Unidos. El objetivo principal de la operación era asegurar que los científicos alemanes que habían trabajado para el régimen nazi no cayeran en manos soviéticas. Aunque muchos de ellos habían sido parte activa de la maquinaria nazi, incluidos miembros del partido nazi y algunos implicados en crímenes de guerra, los Estados Unidos vieron en ellos una oportunidad invaluable. Los avances en cohetes, medicina, aeronáutica, química y física nuclear de estos científicos representaban un recurso crucial para la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, especialmente en el contexto de la Guerra Fría que se avecinaba. Estados Unidos, bajo la dirección de la Oficina de Servicios Estratégicos, el predecesor de la CIA, comenzaron a identificar, localizar y reclutar a los científicos más destacados del régimen, con la promesa de ofrecerles un refugio seguro en Estados Unidos y una oportunidad para continuar su trabajo. A cambio, estos científicos compartían sus conocimientos con los programas militares y espaciales del país. Werner von Braun es uno de los reclutas más famosos, es el mejor ejemplo de cómo Estados Unidos ignoró los antecedentes de los científicos a favor del progreso tecnológico. Von Braun no solo fue líder del programa B2, sino un miembro del partido nazi. Aunque nunca fue acusado formalmente de crímenes de guerra, su equipo de trabajo utilizaba mano de obra esclava, muchos de los cuales murieron en condiciones atroces durante la construcción de los cohetes B2. Von Braun y su equipo de más de 100 ingenieros llegaron a Estados Unidos y fueron trasladados a la base del ejército de Fort Bliss en Texas y más tarde al Centro Espacial Marshall en Alabama, donde jugaron un papel fundamental en el desarrollo del programa espacial estadounidense que culminaría con la misión Apolo y la llegada del hombre a la luna en 1969. Sin embargo, Von Braun no fue el único científico prominente reclutado. La operación Paperclip también se enfocó en otros campos de investigación y uno de los más inquietantes fue el de la medicina, donde varios médicos alemanes que habían realizado experimentos en prisioneros de campos de concentración fueron llevados a Estados Unidos. Entre ellos se encontraba Hubertus Struhol, conocido como el padre de la medicina espacial. Struhol había estado involucrado en experimentos inhumanos en Dachau, donde los prisioneros eran sometidos a pruebas extremas de altitud y congelación. De agosto de 1942 a mayo de 1943, el equipo de investigación médica del que era parte llevó a cabo los llamados experimentos de congelación, utilizando a 300 personas para experimentar en ellas estando vivas. El propósito de estas pruebas era determinar la mejor manera de calentar a los pilotos alemanes que habían caído al mar y sufrían de hipotermia. Los prisioneros eran obligados a permanecer al aire libre, desnudos, en temperaturas bajo cero o sumergidos en tanques de agua helada durante horas para simular los efectos de la hipotermia, antes de ser sumergidos en agua caliente, a veces sirviendo, para facilitar el proceso de calentamiento, lo que generalmente resultaba en la muerte de la persona. A principios de 1944, Struhol fue nombrado asesor médico de aviación del recién designado jefe del servicio médico de la Luftwaffe, el general Oscar Schroeder. En julio de 1944, iniciaron una nueva serie de experimentos humanos en Dachau. Este estudio se centró en probar nuevos métodos de salación de agua de mar. En el transcurso del experimento, 90 reclusos romaníes fueron privados de alimento y obligados a consumir grandes cantidades de agua salada o que se les inyectara directamente en las venas. Y luego, a todos se les realizó una biopsia hepática invasiva sin anestesia, lo que resultó en la muerte de varios. A pesar de estos antecedentes, Struhol fue reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y jugó un papel clave en la investigación médica para los vuelos espaciales y claro que nunca fue juzgado por sus crímenes. La operación Paperclip fue desde el principio una operación llena de dilemas morales. Para llevar a cabo la misión, el gobierno de Estados Unidos tuvo que encubrir los antecedentes de muchos de los científicos reclutados. Las normativas estadounidenses prohibían la entrada al país de personas asociadas con el régimen nazi y muchos de estos científicos no solo habían sido miembros del partido nazi, sino que también habían estado implicados en violaciones de los derechos humanos. Para sortear este problema, las autoridades estadounidenses falsificaron o alteraron los registros de los científicos, eliminando cualquier referencia a su participación en el partido nazi o en actividades criminales. Los expedientes de muchos de estos hombres fueron manipulados para ocultar sus antecedentes y permitir su ingreso legal al país. En algunos casos se argumentó que estos científicos no habían sido nazis convencidos, sino que simplemente habían colaborado con el régimen por obligación o bajo coacción. Sin embargo, la evidencia sugiere que muchos de ellos estaban comprometidos con el ideario nazi y participaron activamente en sus políticas. A lo largo de los años se revelaron varios casos de científicos reclutados bajo la operación Paperclip que estuvieron involucrados en crímenes de guerra o experimentos inhumanos. Uno de los ejemplos más notables fue el de Arthur Rudolph, un ingeniero de cohetes que también trabajó en el programa espacial de la NASA. Años después de su llegada a Estados Unidos, se descubrió que Rudolph había supervisado la producción de los cohetes B2 en Mittelberg, donde los prisioneros esclavos morían a causa de sus terribles condiciones de trabajo. Aunque Rudolph negó su responsabilidad directa en estas muertes, fue deportado a Alemania en la década de 1980, después de que sus vínculos con los crímenes nazis salieran a la luz. La operación Paperclip, aunque moralmente ambigua, tuvo un impacto incuestionable en el desarrollo tecnológico y militar de los Estados Unidos. Los científicos alemanes reclutados desempeñaron un papel crucial en la construcción de la infraestructura militar estadounidense, especialmente en lo que respecta a los misiles balísticos y la carrera espacial. Sin estos científicos es probable que el programa espacial estadounidense hubiera quedado rezagado frente a los avances soviéticos en los primeros años de la Guerra Fría. En 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial en órbita, Estados Unidos se encontraba en una carrera desesperada por ponerse al día. Bernal von Braun y su equipo lideraron el desarrollo de los cohetes que finalmente llevarían a Estados Unidos a la vanguardia de la exploración espacial. Sin embargo, la decisión de reclutar a científicos nazis, algunos de los cuales habían estado implicados en crímenes atroces, planteó preguntas sobre hasta qué punto un gobierno está dispuesto a comprometerse moralmente para obtener una ventaja estratégica. El hecho de que muchos de estos científicos nunca enfrentaran la justicia por sus acciones durante la guerra, sino que fueran recompensados con carreras lucrativas en Estados Unidos, sigue siendo un motivo de controversia. No te olvides de suscribirte que me ayudas un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Chau.